Y que pasa panitas, hoy les mostraré la mejor clase de la M3 en Warzone sin retroceso, así que vamos allá Bueno chicos les tengo que decir que de por si la M3 es un arma brutal Pero con la clase de los accesorios que le voy a añadir, esta arma va a quedar como decimos por aquí en Medellín Una de rackera hermano Lo primero que tenemos que hacer es añadirle a nuestra gloriosa M13 el cañón Tempus de tirador Ya que nos da control de retroceso, alcance de daño y velocidad de bala Pero nos quita velocidad de movimiento y velocidad de apuntado Vamos a colocarle la empuñadura frontal de mercenario puesto que esta empuñadura nos brinda control de retroceso y precisión al disparar desde la cadera Bien vamos a poner esta empuñadura por la simple razón de que esta hermosa empuñadura es la que más reduce el retroceso en todo el bendito juego Le tenemos que agregar a nuestra M3 el silenciador monolítico ya que nos mejora el alcance de daño y nos brinda la ventaja del silenciador de sonido Para el que no lo sepa el silenciador de sonido consiste en que si disparamos no vamos a aparecer en el minimapa de nuestros enemigos Sinceramente para mi esta ventaja es como una ventaja regalada por los dioses Lo único malo de este accesorio es que nos quita velocidad de apuntado y estabilidad al apuntar caminando Suscríbete my friend Debemos agregar el cargador de 60 balas ya que nos da capacidad de munición del cargador Pero nos reduce la velocidad al apuntar con la mira y la velocidad de movimiento También debemos colocar la empuñadura trasera adhesivo engomado ya que nos brinda control de retroceso y lastimosamente nos quita estabilidad al apuntar Bueno chicos así funciona la M13 sin accesorios Así funciona la M13 con los accesorios ya mencionados Y así se mueve esta arma con sus accesorios anteriormente mencionados y cuando controlamos su retroceso Por cierto si quieres saber como mejorar tu puntería en Watson te sugiero que veas este videito que te pondré en una etiqueta o en la descripción Y bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video si es así deja tu pedazo de like suscríbete y comparte para más La verdad te lo agradecería un montón recuerda tener pensamientos positivos Adiós Adiós